Advertencia. No utilizar audífonos a alto volumen porque se pueden producir daños severos. Quedas avisado. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Ramón. Interpretado por el super comediante Chesito. Con Carlos Villacomo Kiki. Ramón como Ramón. Florinda Mesa como Doña Mesa. Y María Antonieta de las Nieves como la Nieves. Dirección, Enrique. ¡Míralo! 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 ¡Que eres chavo! ¿Qué se me hace que me hiciste a propósito para ver que te robabas el mandado? ¿Verdad? ¡Yo no sé ningún reatelo! ¡No me digas! ¿De qué les haces el principio? A ver... Bueno, de Kiko, ¿qué es mi escuela? ¡Pero Kiko me lo prestó! ¡Te voy a preguntar a ver si es cierto! Bueno, a lo mejor no me halló muy bien cuando se lo pedí prestado. Acberá que la pedíste prestado porque me lo prestó a mí. ¿Apá te hace unInstagram? ¡Oh! ¡Kiko! ¡ mates! ¡No! ¡Mora, si! ¡Andere años me lo prestó pero oye! ¡¡¡No! ¡Dámelo! ¡Cuéntate, espiñense! Lo autorrezco, no. ¿Sabe? ¡Ya! ¡Ves lo que hiciste. ¿Pues yo te veste la culpa porque me querías quitar el Steve... Pero no voy a dejar que me lo phases porque yo me lo cause... ¡No you what I call it! ¡Híjole! Que alguien me caja de ahí abajo en el dic vivero ¡Dijo el 같은데! ¡No me lo puedo jugar! ¡Oye, no! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bájame! ¡Ay, Doña Flunita! ¡Qué barbaridad! ¡Para mí que el chavo lo es al propósito! Porque fíjese que hace rato me dijo ¿Vas a ver cómo voy a tirar de un tope a la vieja chancluda? Fíjese... Dos mil años más tarde Una eternidad más tarde Tenías que ser la hija de tu padre ¡Ay! ¡Ay! Tenías que ser la hija de tu padre ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña te lo he puesto! ¡Además me dio! ¡Ah! ¡Dale! ¡Me alegro mucho! ¡Me alegro mucho! ¡Para creer que ni me dolió! Jajaja ¡No! ¡Déjate el ciclo que yo le hago! ¡Ah, sí! ¡Pero nomás déjate que lo haga! ¿Me apresas tu triciclo, verdad, Quiquito? Por supuesto... ¡Por supuesto que no! Bueno, entonces me apresas tu pelota, ¿eh? ¡Eso sí que tampoco! ¡Ambidiocio! ¡Maja mera! ¡Yo me acordaba con mi papá! ¡Le voy a decir que me pegaste! ¡Y que me hice de patadas! ¡Y que me hice de prediction! ¡Y que me hice de mortillas! ¿Yo te hice todo eso? ¡Sí! ¿Y yo que creí que nada más lo había soñado? ¿Y que cuando te hice todo eso? ¡¿Qué te importa?! ¡¿Qué me pasa?! ¡Yes! ¡Mqué diante a-la, qué grande! ¡Maldita� health! ¡A ver, a papá me voy a quitar a tu mamá, se me ha quitado mi chiquito! ¡Mamá! ¡A ver, a vos crees que me lo ibas a quitar y que me lo ibas a tanto alrededor! ¿Qué te pasa tesoro que tienes? ¡Mami! ¡Me grita a mi chiquito! ¡Los más pesos le faltaban, eh! ¿Y vos qué crees? ¡Que hasta me quita una hija! ¡Vámonos tesoro! ¡No te cruces con esta chupa! ¡Mami! ¡Chupa! ¡Chupa! Eh! Me caída de los yarados de las tierras de la categoría ¡iku! ¡Guys! Senti en esta jaca 2 ¡Tu〜! ¡Aplausos! ¡You! ¡Adiós!